Yo necesito que entiendas Que cuando estás en mis brazos No existen credos ni nombres Tengo el temblor de tu cuerpo Aquí tendido en mis manos Tú con tu aliento y mis besos Me dices, amor, tengo miedo Yo que te muerto los labios Siento mi pecho tan lleno Porque te amo de veras Y explicarte no puedo Pero escucha, vida, escucha Te necesito Como la bestia que mata Como el calor de una madre Como el agua para la planta Te necesito Porque tú, porque tú, porque tú Yo necesito que entiendas Que cuando estás en mis brazos No existen credos ni nombres Son lágrimas de mis ojos Las que ahora mojan tus labios Mi cuerpo entero de fuego Son tu nación